¿Qué sobra el aire o quiero estar así? Si tú no estás, la gente se hace nadie Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te va? Si tú no estás aquí, no sé 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 ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te va? Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, no sé Si tú no estás aquí, no sé Recuerda tanto, tanto a ti, esta maldita soledad. Vienes conmigo y conmigo va, con tus fotos sobre mí. Recuerda tanto, tanto a ti, esta maldita soledad. La tristeza que te canto, se la va llevando el viento. La tristeza que te canto, tanto a ti, esta maldita soledad. La tristeza que te canto. La tristeza que te canto, se la va llevando el viento. La tristeza que te canto, tanto a ti, esta maldita soledad. La tristeza que te canto, tanto a ti, esta maldita soledad. La tristeza que te canto, tanto a ti. La tristeza que te canto, tanto a ti, esta maldita soledad.